Bueno mis amigos, ya amaneció, no les grabé más porque mi mamá no quiere aún, no quiere que la graben, no se siente bien que la graben, entonces venimos ya a verla, vamos a hacer un video que no se quiere que haga grabar, no la vamos a grabar, no la vamos a grabar, no la vamos a grabar cada uno con lo que uno quiere, hoy voy sin pinturas y nada, mucho miedo, así como si casa una casa nosotros estamos, no tenemos toda la casa, pero mi amor me miro bonitas así, mira dos que tres llegando a cuatro, dos que tres llegando a cuatro, o sea que más que todo bien va porque cuando dicen dos que tres va, o sea, en cambio el hijo dos que tres llegando a cuatro, o sea que le estoy dando a chicos, ahorita voy así, pero me voy a poner ya el cinturón, a Nene le estamos ya planeando comprar su silla de carro, ¿verdad mi amor? sí, sí, entonces andamos buscando, hay unas bien baratas, o sea, yo pensaba comprar una nueva, pero nueva vale como tres mil y algo, en cambio de segunda vale como entre ochocientos, nuevecientos, está más económica entonces aquí donde estamos es Carranza, Carranza, lo de Carranza se llama, así es como me mira todo por atrás, ahí les voy a estar mostrando un poquito de todas esas heridas y bajadas, desde que quieren, hasta terminar ese video, ¿verdad? pero no se me vayan a aburrir, es que es donde hay bebé, hay más sueño, él aquí, ustedes creanme que... ahorita vamos a recoger a su abuelo, ¿verdad? sí, ahorita vamos a recoger a mi mamá porque, este, pues tenemos que pasarla a traer y dejarla a la casa, teníamos planeado llevar a mi hermano pequeño, pero él retomó unos estudios, entonces él tiene que estudiar tres veces por semana, aquí, entonces no me lo puedo llevar, pero lo principal, lo principal aquí es el estudio, entonces no me lo puedo llevar, así que, miren aquí, voy a dar vuelta a la cámara y van a ver la, 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 lo estrecho que es aquí, las calles, todo eso, ¿verdad? dije, no, les voy a grabar, aquí otro carro no paro, no, solo uno, así es como se ve aquí, bien delgadito, lo bueno con el jabalí, ve que son anchas las calles, sí, son bien anchas, aquí hay Dios, aquí, miren, les abren a todos estos, como aquí, solo carritos, así como aquel que está allá, se ve, chiquitillos, así, miren allá, hay más, ve, pero son pequeñitos, no sé si nos va a tocar esperar aquí a mi mamá porque no tenía saldo para llamar, le voy a decirle, vamos, ahora sí, esta es la casa, por aquí está la casa, si no, pues, como ella dice que se gusta también la camioneta y todo, pues le voy a dar 10 de saldo, pero la vamos a esperar, vamos a hacerle, vamos a hacerle, a lo mejor aquí de este lado, no creo que en de casa, miren chicos, esta, esta librería que ustedes ven ahí, esa librería traje tantos recuerdos, cuando estábamos muy chiquitos, salíamos muy temprano a la escuela, este, tempranito, y pasábamos traiendo un borrador, un lápiz, o algo así, pasábamos traiendo, porque, pues, no teníamos, a veces, ay, ahí voy a decir yo que hay un gatito amarrado, pero no, no está amarrado, mira, hay un rottweiler, no, vamos a salir, entonces, vamos a ir a ver allá, con mi mamá, Marcos había dicho que hay un rottweiler, miren, miren cuál es su rottweiler, es un chihuahua, es un chihuahuita, miren, así es como se ven las calles aquí, si ven, ahí está el Dylan, ahí está mi mamá, no quiere ya nada, chicos, no quiere nada, ya se pudo en modo serio, si, miren su granja, no, no hay luz, bueno, entonces, aquí pueden observar ustedes que estamos en casa de mi abuela, esperándola, dándole tiempo, porque le va a dar de comer a algo, le va a dar de comer a su hijo, su hijo canino, y este es su hijo canino, él es feliz aquí, es el Firu, miren, de ahí no se pasa a él, él no se pasa de ahí, pero pongamos a Jiren aquí, él se pasa para él, aquí tiene sus flores, miren, tiene varios tipos de flores, este no sé cuál será, y esto, ah, mira, mira, este es un mangal, verdad, es un mango, y ahí va a tener mi mamá un gran mango aquí, son grandes, saber si dan aquí el chipado de mango por lo frío, estás contento, te van a dar de comer, ya te van a dar de comer, ya te van a dar de comer, el contento, este es un pozo, miren, es una cisterna, dicen aquí, aquí ustedes abren la cisterna y es grande todo esto que estén, donde yo estoy caminando, todo eso, ahí está allá abajo, todo eso es grande, ahí se guarda agua, esa planta, aquí tiene otra planta allá, entonces, ¿qué sientes ahorita que veniste a conocer aquí donde mi abuela? Por primera vez? Raro, porque no había entrado acá. Raro, hasta ahorita entraste, ¿verdad? Por primera vez. Sí. ¿No habías entrado? No. ¿Te cayó bien? Sí, está bien bonito el lugar, no había entrado acá, pues. Sí, está bien. O sea, hay pedacitos así estrechos, pero sí es grande. Sí, es grande. O sea, se ven, se ven los pedacitos estrechos, porque hay cosas, o sea, como, como paredes de lámina, pues. Sí, está esta. Sí, pero sí. Hasta aquella. Y eso es todo hasta aquí, hasta allá. Es grande. Es de ahí ya. Tiene como unos 10 metros. Ah, digo yo que si se botara eso, eso, esto, se quedaría solo la pared de allá, hasta allá. Es grande, ¿verdad, mi amor? Sí, es como de 10. Sí. 10 por 10, ¿verdad? Bueno, miren, aquí hay otra planta. Entonces, esta a mí me gustó, ¿eh? Saber cómo se llamará a esta, pero sí me gustó bastante, porque miren el tipo de hoja, cómo es. ¿Cuál? Ahí está. ¿Cuál anda? Miren el tipo de hoja, cómo es. Entonces, a mí me, me gustó, ¿eh? No sé, no sé cómo se llama este perrito, pero... Su lugar de él es aquí. A este se lo trajeron a regalar a mi abuela. ¿Cómo se llama? Porque... Ella a veces viene y recoge a uno de la calle, ¿sí? Ella le gustan los perritos. Y, ay, ¿sabes qué hace con ellos? Como aquí hace frío. Ajá. Ella no los baña con agua fría. Caliente. Ella le calienta su agua y lo sube a las pilas, ¿sabes? Así, una pila que tenía aquí. Ahorita, ¿sabes dónde? Pero ahí lo baña. Pero lo bañaba con su... ¿Tendiste exponida a él? ¿Sí? Sí. Y lo baña con su agua calientita, ¿eh? Y pedían de llamar a mí. Ah, sí. Está haciendo su oficio mi mamá, ¿eh? ¿Ah? ¿Está haciendo su oficio? Ah. Sí. A ella lo grabamos cuando nomás veníamos aquí. Ajá. Este, aquí... Las primeras veces lo grabamos a ella haciendo aquí. Ajá. Sí. Bueno, normalmente me reañaron porque yo tiraba mucha agua. Y excepto, tienen razón. No tendría que hacer eso cuando lavo trastes porque es muy importante el agua. Mil disculpas, de verdad. Pero lo voy a tomar muy en cuenta porque es necesario que lo tome en cuenta para mi mañana. Entonces, es una crítica constructiva. Por ejemplo, como aquí. Aquí no viene el agua así como allá en la aldea. Entonces, aquí se guarda el agua porque, miren, aquí ya tiene muchos botes de agua aguardados para usarlos. Entonces, ella donde quiera tiene plantitas, miren. Yo quiero tener así allá en la casa. Una como esta, ¿eh? Miren qué bonita. Miren qué bonita. Miren aquí también. Muy bien bonita. Voy a ir a tapar allá. Voy a tapar aquí porque Pirulais va a hacer popis aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí ya no se pasa. Este es el cuarto perrito. Este es el cuarto perrito. Miren, ahí tiene su bacalito donde le van a dar comida. Agua. Ahorita le están preparando ya su comida, ¿verdad? Y aquí se duerme usted, ¿verdad? Aquí se duerme usted. No tiene chamarra porque él la jala de trapeador la hace para allá. Ah, sí. La hace para allá. Pero sí tiene su chamarrita. O sea, solo a la noche se lo pone. Porque se lo va del barrio de todo el patio con esa chamarra. El cuarto del Dani. El cuarto del Dani. El cuarto del Dani. El cuarto del Dani. ¿Está allá? Ah. Ahí ya el cuarto del Dani. Ahí te quedas Dani. Ahí te quedas Dani. Sí, Dani. Está bravo. ¿Por qué? Está bravo. Está bravo. Dice que aquí. Ah, aquí no se puede entrar. Tiene candado. No, no se tiene gris. No, no se tiene gris. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, ¿verdad? Ya no. Ahí está. Este es otro cuartito. Ahí te dormí. Sí. Vamos a ver cómo tiene ordenado mi hermano. Aquí está. Es un tour de su cuarto de mi hermano. Es un tour. Es un tour de su cuarto. Bueno. Aquí es un tour de cuarto de mi hermano. Bueno. Aquí. Como pueden ver. Uy, chicas. Pero aquí pues. Casi no se van a quedar. Porque sin... Ah. Es que aquí cae agua. Aquí llueve entonces. Tienen que ponerle este nylon. Aquí todo es por el polvo. Ajá. Y lo ponen en el parque. Y hacen mucho. Ajá. Y tiran mucho polvo. Entonces. A ver. Uy, chica. Mira. Tienes una computadora. No sirve. No sirve. Dividi. Ah, es DVD. Esa es una DVD. Mira su carrito ahí lo tiene. Jajaja. Bueno. ¿Sí? Jajaja. Miren. Ahí tiene el tapado con una. Y aquí es donde estudia. Sí. Ahí hago mis tareas cuando me dejo. Ahí haces tus tareas. Ajá. Muy chica. Mira mi hermano es colocho. A ver. Y dice Marcos a veces. ¿Por qué el nene será colocho? Pregúntale al tío. Jajaja. Mira. Esto es para poner plantitas. A él le gusta mucho sembrar. Lo que es. Miren. Aquí como tiene el tapado. Está su crema. Vamos a destaparle. Miren. Está chucha la pistola. Jajaja. Ese se mete aquí. Miren. Ahí tiene sus cuadernas. De tablita. Pero bien ordenado. Tienes ahí. Eso es lo bueno. Eso está bueno. Que seas bien aseado. Tu pistola. Todavía jugas Dani. Ay. Es que ya no las uso. Aquí las. Las traigo. ¿Cuántos años tienes? Yo. Tres. Tienes tres. No. O sea. Me recuerdo. Pero no me recuerdo. A veces. Miren. Entonces. Ahí apoyaron ustedes. Como se ve. Aquí él echa la basura. Tiene su bote. Para echar la basura. Opinen. ¿Cómo? ¿Cómo tiene él aquí? Ahí va a salir los comentarios. Si hace falta. Mane. Jaja. Jaja. Estaba molestando. Estaba. A decir. No. A él molestando. A él le gusta molestar. Entonces. Espero que. pague siempre su like. Bendiciones para todos. Pues. Ya vieron. Un tour. Del cuarto. Mi hermano. Hay en salida para allá. Ah. Sí pues. Ahí sea breve. Ajá. Me vieron. Bueno. Entonces. Nos despedimos. De este video. Adiós. Sí. Se para. Miren. Uy. Tan guapo. Miren. Se sube. Bueno. No lo he agarrado. Pero si lo agarro. Me lo hago. Ya estoy. Así que. Miren. Te ven la mano. La otra. Ya. No. 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 Morderte quiere. Bueno. Entonces. A veces. Le hace a uno. Se le queda viendo así. De reo. Ay. Le hace a uno. Cuando no lo está bien. Bueno. Entonces. Nos despedimos. De este video. Espero que les pueda gustar, bendiciones y adiós. Nos habíamos despedido del video pero quiero que vean un poquito de por aquí. Quiero que miren un poquito de todo. Aquí Calanza es así, es bien amontado, es como una montaña. Si se mueve el teléfono con ustedes porque yo lo voy agarrando con una mano y con otra estoy agarrando al nene. Porque anda comiendo. Anda tomando la chicha. Anda tomando pecho. De lo que yo quería mostrarles, entonces les voy a mostrarles un poquito del camino por aquí. Aquí son vueltas, ruidas, así ven. Este es un camión de agua. Es que van a repartir el agua. Ajá, el agua que no hay, les decía. No hay mucha agua, no hay. Miren que ahí atrás está haciendo un poquito de tráfico. Hoy, sábado casi no hace tráfico. Entonces, es un poquito de tráfico que se ve. Ojalá les guste este video porque a muchos les gusta ver la naturaleza. Sí. Entonces, normalmente aquí estas calles, estas calles es así. Mira a los niños. Sí, miren como anda ahí. Y aquí pues hay, aquí han habido accidentes. Ah, sí. De los grandes. Delegante Buraya. Miren. Ya llegamos un poquito de cola. Yo creo que ya aquí empieza la cola. Él es el nene. Él me encomienda su bolsillo. Bueno.